Para un arroz con pollo suelto pero con mucho sabor, sigue esta receta. Comenzamos marinando nuestro pollo con la mezcla de ingredientes que ves a continuación con aceite de maíz mazola para sazonar una libra de caderas de pollo deshuesadas y las vamos a reservar por media hora aproximadamente. Luego calentamos aceite de maíz mazola y las vamos a dorar. Cocina el pollo en tandas para que te quede bien doradito y luego reserva. Añadimos el arroz ahí mismo y lo vamos a ir sellando. Añadimos cebolla y ajo, jerez o vino blanco, especias, pimiento morrón, pasta de tomate, un toque de cilantro y caldo de pollo, un sobre de sazón si usas y sal. Integramos el pollo y cuando hierva bajamos la temperatura, tapamos y cocinamos por 15 minutos. Vamos a sofreír unos platanitos en aceite de maíz mazola y luego movemos el arroz, lo sacamos de la hornilla y lo dejamos tapado por 15 minutos adicionales y ahora mira esto. No sé si sabías que el aceite de maíz mazola contiene esteroles de plantas que pudieran ayudar a controlar el colesterol malo. ¡Gracias!